Resumen Legislativo Para quitarle funciones legislativas al Congreso Nacional y otorgarle funciones fuera de la ley a esta nueva institución. A pesar de eso, nosotros pensamos dónde están los impuestos que paga el pueblo hondureño en concepto de combustible que deberían de ir para el mantenimiento de la red primaria, terciaria y secundaria. Diputados aprobaron anoche declarar como situación de emergencia el puente sobre el río Danto ubicado en la ceiba en el departamento de Atlántida y los costos serán trasladados a la población de este municipio. Y luego paga como 800 lempiras de la tasa municipal. Ahora va a pagar esos 800 lempiras que le paga la tasa municipal y va a pagar otros 800 lempiras a esta tasa especial que acaban de crear. Se incrementa en un 100%. Prácticamente ahorita en la tasa municipal prácticamente se está aumentando en un 100% si usted hace números y no termina ahí. Cada año tiene un aumento automático de 6%. Es decir que en un periodo de 10 años usted va a terminar pagando 1.432 lempiras extra de lo que ya está pagando. Anoche se aprobó reformas a varios artículos del Decreto 171-2019 contentivo del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, lo cual genera polémica entre los diputados, ya que según parlamentarios de oposición, modificar el presupuesto es darle un cheque en blanco al gobierno. Lo que realmente han estado aprobando es darle un cheque en blanco al Ejecutivo. La responsabilidad de aprobar e improbar el presupuesto de la República es una atribución indelegable del Congreso Nacional. Y con estas decisiones lo que han hecho es básicamente decirle al Ejecutivo que puede hacer lo que ellos quieran con las modificaciones al presupuesto. En el artículo 206 está establecido que es una atribución indelegable. Son las reformas que estamos impulsando desde la bancada del Partido Nacional y amigos también que nos apoyan de la bancada, algunos liberales y de las otras pequeñas bancadas, para buscar desarrollo, llevar mejores programas, mejor desarrollo a todo el país. No, de ninguna manera, no hay ningún cheque en blanco, como lo decía el abogado Antonio Rivera Callejas. De ninguna manera estamos siendo responsables en lo que estamos aprobando acá en el Congreso Nacional y es en beneficio de la nación. La diputada Sara Medina, presidenta de la Comisión de Equidad y Género, dio a conocer ayer el informe anual de labores realizadas por parte de esta comisión. Ha dictaminado proyectos importantísimos como la ley de acoso a las mujeres políticas, la ley contra la violencia doméstica a las mujeres, la ley de las casas refugios, reformas al Código Penal que vienen a ver con el tema de los femicidios y también el tema de migración y también abordamos un poco sobre el tema del cambio climático. Que se declara el día 6 de julio, Día de la Democracia solicitó ayer el diputado Harry Pantin del Partido Liberal. Debemos de hacer una mención a la democracia por todos aquellos que fueron masacrados el 6 de julio de 1944. 72 almas fueron masacradas a bala limpia por creer en la democracia y protestar contra una dictadura. El diputado Edgardo Castro presentó anoche proyecto para reformar el artículo 39A de la ley de tránsito, en la cual se obliga a conductores de mototaxis, conductores de motocicletas, cuatrimotos y bicicletas a portar una banda fosforescente en su cuerpo. En horas de la noche ellos por sus recursos no tienen como identificar las bicicletas ni las motocicletas, entonces no se miran. Yo estoy exigiendo en la reforma de la ley de tránsito que se use una cinta, una cinta que sea como una banda, que sea fosforescente. Y en los mototaxis que ha habido tanto accidente que la parte de atrás del mototaxi, para intentar pintar tonteras que pintan los mototaxis, que pinten ahí con pintura fluorescente la parte de atrás. Así con facilidad se puede identificar desde largo, usted puede identificar una mototaxi. Que todos los empleados públicos estatales se cuenten de manera obligatoria con un seguro de vida, pidió anoche el vicepresidente del Congreso Nacional, el diputado Enrique Medina Yescas. Con las imágenes de Johnny Duarte, Alex Cáceres, hable como habla Televisión Digital.